¡Hey! ¡Buenos días, mi gente! Sí, 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 el mismo moreno de siempre, el viejito aquel, se cree que sabe de política, pero mentira, lo único que le hace es repetir lo que lo oye por otro sitio, oye pa' allá. En este momento él va a hablar del PRM, sí, 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 él va a hablar sobre el Partido Revolucionario Moderno, ese partido que fue el producto de la división del glorioso Partido Revolucionario Dominicano. El único problema de cualquier tipo de división es que muchas veces los dirigentes, usualmente cuando forman una organización política nueva, casi siempre ellos traspasan a esa nueva organización política, la misma práctica política por la cual se dividió el partido en el primer lugar. Parece que los líderes del PRM simplemente no han aprendido de los errores políticos que cometieron cuando eran parte del Partido Revolucionario Dominicano, razones por las cuales yo sé de lo que creo que el PRM es parecido a este tipo de guagua vieja, que está llena de líderes, que está llena de líderes jóvenes, pero es que en este momento el timón de esa guagua, ¿quién lo tiene un líder viejo que se llama Hipólito Mejía? No cabe duda, señores, que cuando se habla de la figura de Hipólito Mejía, yo a veces me pregunto si él es parte del PRM o él es parte del PDD, si él está pensando en el futuro político de Luis Sabinader y por qué no de su hija Calorina Mejía o él simplemente está pensando en el futuro político de Danilo Medina, porque hay que ser, como dicen algunos políticamente demasiado estúpido para que Hipólito esté hablando de que de la posibilidad de habilitar a Danilo Medina para las elecciones del 24. Hipólito, entre tú y yo, dime, tú eres peleadita o tú eres el agente del PRM, me declara cuáles son tus simpatías políticas, tú estás de acuerdo con la candidatura de Luis Sabinader o tú estás de acuerdo con la candidatura de Danilo Medina. Mejía, defínete, por ese lado yo siento pena cualquiera que sea el que esté manejando el equipo de campaña de Hipólito Mejía, porque dime tú, Hipólito Mejía ha demostrado algo, que él no tiene disciplina política, él simplemente, él te sale con una chelcha alguna vez, que tú dices, bueno yo se la voy a aguantar, porque dime tú, Hipólito es un hombre viejo ya y todavía cree que el sonido ese de llegó papá es parte de su vida. Hipólito es igual que Lionel Fernández y Danilo Medina. No han querido reconocer que ya su historia como político en República Dominicana no está hacia el futuro, está hacia el pasado. Pero cuando se habla del PRM y de Hipólito Mejía y esa farta de disciplina que él tiene y esa forma tan inusual del mostrar su liderazgo dentro del PRM, simplemente el PRM va a tener que soportarlo por mucho tiempo. Yo creo que mientras Hipólito Mejía esté vivo, él va a ser simplemente no un elemento de unidad, no un elemento de empuje, no un elemento de inspiración, no. Va a ser un elemento que negativamente va a afectar el crecimiento, popularidad y posibilidades que tiene el PRM de llegar al poder en las elecciones del 20. Míremelo de esa forma, señores. Mientras un partido moderno, según las siglas, el guía lo tenga Hipólito Mejía y ese paquete de liderazgo viejo que fueron parte del PRB y tienen un liderazgo en el PRM, de una forma u otra el PRM, simplemente lo que está presentando es una cara de gente joven cuando pone a Luisa Benedel, a Carolina Mejía y a José Ignacio Paliza en la dirección del partido. Pero todo el mundo sabe que ese viejo liderazgo que no cambia, que no se adapta, pero que tampoco tiene propuestas nuevas porque su mentalidad y su forma de hacer política es un tipo de político que simplemente ya no llena las expectaciones de los electores dominicanos, república dominicana, en la cual casi el 55% de la población está por debajo de los 35 años. Pero claro, cuando se habla de Hipólito Mejía, yo siempre creo que él es de este tipo de piedra que se mete en el zapato. No importa si tú quieres brincar, correr o caminar, siempre molesta. Hipólito Mejía siempre va a ser una piedra en el zapato. Cuando se habla del partido revolucionario moderno y cualquier candidato del PRM con ambiciones o posibilidades reales de alcanzar el poder en las elecciones del 20, Hipólito Mejía, en vez de ser una figura de apoyo, simplemente va a ser una figura que va a detener el avance de esa candidatura. En este momento hay de que una lucha interna dentro del PRM, en la cual se está en diputado la candidatura a la presidencia, como siempre, Hipólito Mejía, Edike precandidato del PRM. Pero también está Luis Abinader, también está Wellington Arnault, Ramón Emilio Concepción y Ramón Burgos. De esos cinco candidatos que les mencioné, a mí me llama mucho la atención Ramón Emilio Concepción. Mira, Ramón Emilio Concepción, de mi punto de vista, en términos de edad, es un hombre viejo que tiene mucho tiempo en la política dominicana. Pero tú escuchas el tipo de propuesta y la forma como él habla de la política y el tipo de visión que tiene del país. Yo te puedo decir que cuando se habla de Ramón Emilio Concepción, él realmente tiene lo que yo llamo una visión joven de cómo resolver los grandes detalles de la nación. Pero, cuando hablamos del PRM, sus posibilidades de ser el candidato a la presidencia son mínimas. Por ese lado, partiendo de los datos que presentan las encuestas, el que se perfila como favorito es Luis Abinader. Aunque en política nada se sabe. Es posible que Hipólito Mejía dé un susto. Es posible que Hipólito Mejía sea el candidato a la presidencia por el PRM. Yo no tengo esa bola de gritar. ¿Por qué yo digo que el PRM es simplemente una organización política con una sigla joven, pero llena de un liderazgo viejo? Es simplemente cuando el PRM simplemente le limitó lo que yo llamo la democracia interna del Partido Revolucionario Moderno, cuando de una forma tonta políticamente. Porque un partido que está en crecimiento tiene que apostar a la democracia, tiene que apostar al crecimiento del nuevo liderazgo. Y cuando ellos simplemente, de una forma u otra, se reservaron de senadores y ciento y pico de diputados para las elecciones del 20. Eso le dice a ustedes que el PRM, la democracia interna y el crecimiento de un nuevo liderazgo, no se puede porque todavía se están utilizando la misma mala práctica política del pasado, que fueron parte también del PRD. Tuvo el Tribunal Superior Electoral que decirle al PRM que eso era ilegal bajo una sentencia. El Tribunal Superior Electoral o el TSE simplemente canceló esa 29 candidaturas del PRM, la cual ellos se reservaron. Ahora tiene el PRM, según la sentencia del Tribunal Superior Electoral, tiene que ir a una primaria de esos 29 senadores. Esa es una lesión para el PRM, que como organización política, di que nueva, no deja que la democracia interna y la participación y el crecimiento de los liderazgos fluya. Porque yo siempre, como dije desde el principio, el PRM es una guagua vieja, conducida por líderes viejos, llevando a un grupo de líderes jóvenes que no han tenido el coraje de enfrentar ese viejo liderazgo. Por eso yo a veces digo que Luis Abinader, a pesar de que un hombre inteligente en eso, yo no tengo la menor duda, y que realmente él represente en este momento lo que algunos llaman el líder de la oposición, pero él no tiene el coraje ni tampoco el tacto político para enfrentar de una manera decisiva los pronunciamientos. Y por qué no cualquier tipo de comentarios que están en contra de la visión del país que tiene el PRM. Yo estoy hablando de Hipólito Mejía. Es tiempo de que Luis Abinader deje de estar tratando como si él fuera una figura paterna. Y simplemente es tiempo de que Luis Abinader, París de Raful, Carolina Mejía, David Collado, José Ignacio Paliza, simplemente saquen de la dirección del partido, o sea, le quiten el timón de la guagua que se llama el PRM, a Hipólito Mejía, y pongan un muchacho joven ahí. A mí no me importa quién sea, pero es tiempo de que el partido revolucionario moderno no puede estar sujeta a las decisiones de Hipólito Mejía y de ese liderazgo viejo que viene del PRM, que simplemente van a seguir siendo el mismo tipo de política, trayendo la misma mala práctica política. Y yo tengo la creencia que el PRM, si realmente quiere llegar a la presidencia en las elecciones del 20, es tiempo de que Luis Abinader se ponga los pantalones, tenga un poquito más de carácter como político, asuma responsabilidad y realmente apoye de una manera decisiva cuál es su propuesta política, cuál es su visión de país, qué realmente es lo que él está representando, y en poca palabra, cuál es su ideología, en qué que él cree. No, no, él no puede estar con ese comportamiento vacilando, ese comportamiento dudoso, ese comportamiento en el cual no muestra un sentido de dirección. Toda propuesta política, si no estás sotentada sobre una visión y sobre una convicción de que tú 100%, tú vas a poner todos tus esfuerzos en lo que tú estás proponiendo. El votante dominicano lo percibe. Y Luis Abinader muchas veces, ese comportamiento abinvalente de que yo no sé para dónde voy, lo que estoy haciendo y cuáles son mis objetivos, los votantes lo notan. Y de la única forma que Luis Sabinader cambie esa imagen es olvidándose, es quitándole el timón del PRM a Hipólito Mejía y asumiendo responsabilidad de esa organización política si él dice o se perfila como el líder de esa organización. Pero también si él dice o se perfila como el líder de la oposición, o tú eres líder de la oposición o tú no eres líder de la oposición, o tú eres líder del PRM o tú no eres líder del PRM. Yo nunca he creído que en un liderazgo hay lo que se llama de que un liderazgo compartido, no. En una democracia tú o eres líder o no lo eres. En la oposición o tú eres líder de la oposición o tú no eres líder de la oposición. Y si tú te consideras líder de la oposición, es tiempo de que tú realmente lo demuestres, tomando posiciones serias, posiciones convincentes, le moleste o no a Hipólito Mejía. Claro, yo sé lo que pienso también, que es tiempo de que realmente cuando se habla del PRM, definan cuál es su ideología política, cuáles son sus proyectos de país, cuáles son las propuestas que realmente ellos tienen como partido para sacar el PLD en las elecciones del 20. El PRM no puede esperar que el pueblo dominicano vote por ese partido. Luis Abinader no puede esperar que el pueblo dominicano lo ponga en la presidencia porque simplemente el PLD no sirve, porque simplemente Danilo Medina es un corrupto, porque Lionel es un corrupto. No, cuando se habla del PRM y cuando se habla de Luis Abinader, él tiene que tener propuestas políticas serias, coherentes, la cual él defienda con pasión y la cual él tenga la capacidad simplemente de proyectar que él tiene un sentido de dirección hacia donde él va a dirigir los destinos de la nación. Pero para eso él tiene que tener un liderazgo mucho más fuerte dentro del PRM. Y si él está esperando que Hipólito Mejía se lo ceda, él nunca va a ser una figura política respetada por el pueblo dominicano, no. Luis, si realmente tú quieres ser el líder del PRM, es tiempo de que tú coges el timón de esa guagua vieja y tú muestres un sentido de dirección hacia dónde va el PRM, porque ese sentido de dirección es lo que le va a dar al pueblo dominicano hacia dónde tú vas a dirigir el país en caso de que tú llegues a la presidencia. Desde mi punto de vista, yo sé de lo que creo cuando se habla de figuras como Luis Abinader, Marí de Raful, Carolina Mejía, David Collado y José Ignacio Paliza. Esos son lo que yo llamo los líderes que deben proyectarse dentro del PRM y los líderes del futuro, los líderes del pasado. Yo no estoy diciendo que se saquen del PRD, no, porque todos, todos los partidos necesitan de lo que algunos llaman liderazgo viejo, liderazgo nuevo, necesitan de personas que saben de política. Yo no estoy haciendo, descartando eso, no. Yo no estoy diciendo que los liderazgos viejos no son necesarios, pero cuando se habla de mirar hacia el futuro en los liderazgos nuevos es que simplemente está la solución, porque hasta este momento los viejos liderazgos han demostrado que ni tenían la propuesta, ni tenían la capacidad, ni tenían tampoco lo que yo llamo ese coraje político para resolver los grandes problemas de la nación. Es tiempo entonces de que el pueblo dominicano tenga la oportunidad de conocer las propuestas, visión del país, de esos nuevos liderazgos que el PRM tiene en este momento. Señores, no les quito más tiempo entonces.